Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes esta ventana 14. Además, una jornada que ha amanecido soleada, pero un poco, un poco más fresca en la capital cubana. Imagino que este frescor sea debido al enorme aguacero que cayó en la tarde-noche de ayer jueves sobre la ciudad. Así que los invito a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de julio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar describiendo la primera jornada desescalada en La Habana. Sí, el primer día, cómo se vive este primer día en la primera fase de reapertura de esta ciudad. También comentaré en un segundo momento cómo la delegación oficial cubana boicoteó las palabras de un activista ante las Naciones Unidas en Ginebra. Y en un tercer lugar, recomendarles que este mes se inicia un ciclo de editoriales independientes de Cuba. Buen momento para leer todo aquello que los catálogos oficiales no incluyen en sus ediciones. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues como es tradición en este programa, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Hoy es muy poquito porque he tomado bastante café durante la semana informativa y la semana editorial, así que es breve, sigue estando amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este primer buchito de café del día que me da muchísimas ganas de continuar trabajando en la redacción del diario digital 14 y medio punto com, pues los invito a nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. También podrán dejar sus comentarios. Dicho esto, les cuento que hoy es la primera jornada de desescalada, podemos decir, de recuperación aquí en la capital cubana después de semanas y semanas de muchas estrictas restricciones, medidas, prohibiciones y también limitaciones, especialmente a la movilidad en esta ciudad con más de 2 millones de habitantes. Se restableció ya el servicio de transporte público, no en toda su cobertura ni toda su envergadura, por lo que ya desde la mañana se veían imágenes que hace mucho rato no podíamos observar en esta ciudad y es la gente aguardando, esperando en las paradas de ómnibus o las paradas de guagua. Hasta ahora, señoras y señores, si usted se tenía que trasladar algo muy común para poder comprar alimentos, hay que moverse. Muchas veces en esta capital de un municipio a otro, bueno, pues la gente tenía que hacerlo a pie, el que tenía algún tipo de vehículo pues lo usaba, pero la mayoría de las personas que conozco tenían que caminar larguísimos kilómetros para poder encontrar comida. Ahora se supone que el transporte público está funcionando, aunque con algunas restricciones, a lo que ya era un problema y un dolor de cabeza en esta ciudad, que era poder alcanzar un ómnibus, pues moverse en una ruta de transporte urbano y público, bueno, pues a eso se le agrega que ahora hay restricciones en la cantidad de pasajeros que estos vehículos pueden llevar. Entonces, imagínense, había, si yo puedo definir con una palabra lo que vi hoy en las primeras horas del día en la calle, la gente intentando recuperar el ritmo de su vida anterior, yo diría que la palabra es incertidumbre. Incertidumbre porque la pandemia ha dejado expuestas aún más, pero con más crudeza, lo que podemos llamar las grandes heridas que recorren esta ciudad, que tienen que ver fundamentalmente con lo duro de la cotidianidad, con la sobrevivencia, con la compra de alimentos, con la transportación también. Entonces, toda esa incertidumbre está flor de piel porque, por un lado, la gente quiere recuperar, decía, el ritmo de su vida, de cierta normalidad anormal, como podríamos definir la cotidianidad de la ciudad de La Habana, pero por otro, también tiene temor al contagio porque siguen existiendo casos positivos y ya sabemos que esta es una ciudad donde las aglomeraciones, las colas, los tumultos son algo prácticamente inevitable. Así que así está La Habana hoy en su primera etapa de la recuperación post-COVID-19. Todavía hay casos en las calles, todavía pues no hay un cierre, podemos decir, final y definitivo a esta pandemia, pero la ciudad intenta recuperar su ritmo. Y lo que estamos viendo es una ciudad profundamente lastimada en su economía, en su dinámica, en la poca esperanza que quedaba de la gente muy golpeada en los últimos años por la crisis y, bueno, pues ahora está prácticamente en mínimos históricos de las últimas dos décadas. Ahí reitero mucha incertidumbre con esta etapa de recuperación que recién comienza en la capital cubana, una ciudad con más de dos millones de habitantes que han sufrido en las últimas semanas no solamente la paralización del transporte público, sino también el colapso y la depauperación de su nivel de vida. Bastaron unos pocos meses para que la mayoría de las familias que habitan esta ciudad pues descendieran mucho más bajo en lo que podemos llamar en la escala económica, en la escala del poder adquisitivo, incluso en la calidad de lo que pueden comer. o la calidad de los productos que llegan hasta sus manos. Así que la Habana, la Habana que empieza la recuperación ya no es la misma de antes y creo que va a tardar bastante en llegar a estar como septiembre del año pasado. Y ya en septiembre del año pasado estábamos en una crisis. O sea, no hemos caído, pero parece ser que la expectativa de volver a ese punto no es ni siquiera volver a la normalidad o volver a una situación más cómoda. Es volver a la crisis porque ahora estamos en la subcrisis, estamos mucho más abajo de la situación que estábamos viviendo en 2019. Dicho esto, me voy a dar otro sorbito de café. Mucho cuidado en las calles, cuidado, todavía el coronavirus está rondando nuestras vidas y hay que protegerse mucho. Después de este segundo buchito del día, pues me voy con una noticia en Ginebra, Suiza. Si en Ginebra, Suiza, la delegación oficialista de Cuba paralizó tres veces la intervención de la activista Ariel Ruiz Urquiola ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya saben que para este viernes estaba planificado que la activista hablara, hiciera una intervención frente a este Consejo de Derechos Humanos y entonces la delegación cubana, como es típico también de estos regímenes, hizo varias interrupciones y se alió además nada más y nada menos que con las delegaciones de Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea también para boicotear las palabras de la activista que estaba denunciando, fundamentalmente la situación de los derechos humanos en Cuba. También estaba hablando sobre el elemento de esclavitud moderna que significan las misiones médicas cubanas por el mundo y una serie de temas más que fueron boicoteados, reitero, por la delegación oficial de Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte y Eritrea. Esto es el club de los monstruos, señoras y señores. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes de esta práctica de impedir hablar, de parar o callar con tecnicismos o con gritos a alguien que tiene una opinión diferente, crítica, contraria al régimen de La Habana y a la Plaza de la Revolución? Bueno, lamentablemente el historial de este tipo de acciones es larguísimo, pero recuerdo en octubre de 2018 cuando un grupo de diplomáticos cubanos boicotearon también a gritos en Naciones Unidas la presentación de una campaña sobre los presos políticos en la isla. Fue un espectáculo muy lamentable, muy grotesco, muy vulgar y allí vimos a diplomáticas y diplomáticos prácticamente armaron un scratch, un acto de repudio, una gritería vergonzosa en las Naciones Unidas. Así que esta es una práctica que podemos decir que la Plaza de la Revolución, el régimen de La Habana ha afinado muy bien, ha puesto en práctica, reitero, valga la redundancia, en varias ocasiones y se trata de impedir al otro decir y poner en palabras la violación de los derechos humanos en Cuba. Así que imagínense ustedes ante la crítica mordaza, ante la opinión diferente gritos, ante la exposición de un punto de vista incómodo para el oficialismo cubano, pues el boicot. Imagínense si esto pasa en Naciones Unidas, ¿qué no pasa en las calles cubanas? Aquí incluso se propinan golpes, se hacen actos de repudio violentos, se estigmatiza socialmente a los críticos. Así que lo que hemos visto hoy en Naciones Unidas, en Ginebra, es una pequeña muestra de lo que puede ser capaz un régimen alérgico a la crítica, a la disidencia, a la oposición y al activismo ciudadano. Dicho esto, me voy con el último tema, que es una recomendación, ya les decía Julio. Julio parece ser un mes que llegará cargado de propuestas editoriales porque la ONG Cultura Democrática realizará entre el 3 y el 14 de este mes un ciclo de editoriales independientes de Cuba. Sí, un evento cultural en que reunirá figuras muy diversas, van desde politólogos, también algunos gestores culturales de América Latina que presentarán libros de escritores de la isla. La mayoría son escritores cubanos radicados en territorio nacional que no pueden tener acceso a estar incluidos en los catálogos nacionales, ya saben, la censura, el largo brazo de la censura que moldea, corta, recorta la parrilla editorial en esta isla. Así que les reitero, entre el 3 y el 14 de julio un ciclo de editoriales independientes de Cuba, pueden verlo en la cartelera cultural del diario 14 y medio, pero les adelanto que, por ejemplo, entre los volúmenes a presentarse está el libro Palabra Pública del escritor e intelectual cubano Rafael Almanza, que no solamente ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Independiente, sino que también lamentablemente su peña del júcaro martiano en la ciudad de UNAWEI ha sido objeto frecuentemente de actos represivos, gritos, insultos, ataques, boycotts. Así que bueno, ya ven, la palabra pública es el título del escritor Rafael Almanza, que se presentará en este ciclo de editoriales independientes de Cuba junto a otros volúmenes y otros autores. Y con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.